Nutrición, que comer en una carrera por etapas. Ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver por una carrera por etapas qué es lo que vamos a comer. Por un lado, en el bidón, sales minerales, electrolitos, antioxidantes y demás vitaminas. Aquí lo mismo. Llevar en pastillas para el camino. Luego, estos son cápsulas de sales minerales también, cada par de horas una cápsulita. Comida, barritas, geles, cafeína, sin cafeína, todo. Esto al durante. Después tenemos aquí recovery, recuperación en polvos, recuperación en barritas de brownie. Hasta el momento he estado probando todo esto y bien. Aquí tenéis la gaselina, a la segunda etapa, a ver qué tal se va a hacer de la primera. Bueno, esto iremos bien. Aquí lo dejo con salas rojas. Material para llevar en el maillot, vamos a ver. Llevaremos bombonas. Voy a llevar un camelback pequeño de un litro y medio, creo, de agua, que ya vais a ver el vídeo ya cuando estemos ya en acción, pero bueno. Botellitas de CO2. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una bomba pequeñita, pero bueno. Esto son parches, unas bridas, un troncha cadenas. Esperemos no usarlo, pero bueno, hay que llevar. Eslabón rápido de SRAM, a la 12. Este le daré a hoy, sí que es de 11, para la cadena de uso. Esta bomba es para mirar antes la presión. Para la motivación. Luego el GPS de Garmin. La banda del pecho. Y eso sería, básicamente. Así que nada, a ver qué tal se nos da. Ya nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!